¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Rocco! ¡Ah! 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 ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¿Azul? ¡Amillo! ¡Apú! 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 ¡Rosa! ¡Uno, verde! ¡Dos, rojo! ¡Tres, amarillo! ¡Cuatro, azul! ¡Cinco, rosa! ¡Sí! ¡Disfruta de tus videos favoritos de Lea y Pop en televisión! ¡Encuéntranos en Android TV, Fire TV y Roku! ¡Descárgala ya! ¡C ¡Vlivre, Palo! ¡Bien, Palo! ¡Suscríbete al canal! ¡Pollito rojo! ¡Bien! ¡Pollito negro! ¡Pollito negro! ¡Pollito negro! ¡Pollito blanco! ¡Pollito blanco! ¡Pollito blanco! ¡Pollito verde! ¡Pollito azul! ¡Azul, verde, blanca, negra, roja! ¡Azul, verde, blanca, negra, roja! ¡Azul, verde, blanca, negra, roja! ¡Pollito verde! ¡Pollito verde! ¡Pollito verde! ¡Pollito verde! ¡Pollito verde! ¡Pollito verde! ¡Ratón verde! ¡Ratón verde! ¡Ratón marrón! ¡Ratón marrón! ¡Ratón marrón! ¡Ratón marrón! ¡Ratón morado! ¡Ratón marrón! ¡Ratón marrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ratón negro! ¡Negro! ¡Morado! ¡Marrón! ¡Verde! ¡Rosa!